Se trata del quinto encuentro de exalumnos de la Educación Física de Osorno, quienes van a recordar los 40 años de historia de la carrera que se impartió desde 1972 en la ex sede Osorno de la Universidad de Chile, luego en el HIPO, Instituto Profesional, y finalmente en la hoy Universidad de Los Lagos, señaló uno de los coordinadores del evento, el director de la carrera de Educación Física de la ULA en Osorno, el profesor Mario Negrón. Entre el 9 y el 11 de octubre realizamos una actividad muy importante para la carrera de Educación Física de la Universidad de Los Lagos, primero es celebrar los 40 años de la formación de profesionales en el área de la Educación Física en Osorno. Esto se inició en el año 1973 y estamos a 40 años de aquel importante evento, somos la tercera carrera más antigua del país y por lo tanto queremos celebrar estos 40 años convocando a todos los profesores que formaron la carrera en sus inicios. Según Mario Negrón, que junto al profesor Luis Aguilera coordina en el evento, será una gran ocasión para recordar a destacados profesionales de la carrera de Educación Física en Osorno y a cuyo encuentro también asistirán importantes invitados. Con Jorge Pérez, con Ramón Arcai, con Patricio Morales, con Raúl Bosmediano, con Raúl Bellman, con Leonel López, que son los profesores que le dieron esta impronta a esta carrera y que hasta el día de hoy es una de las más importantes del país. Junto con eso también celebramos el Seminario de Ciencia de la Actividad Física y Salud, con participación de más de 40 expositores con distintos temas sobre investigación en el área de la actividad física. Traemos al doctor Winfried Banzer de la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania, con un tema muy relevante sobre terapia deportiva en la oncología. El 14º Seminario Nacional y 4º Internacional de Investigación en Ciencia de la Actividad Física y Salud y 5º Encuentro Nacional de Egresado de la ex sede de la Universidad de Chile en Osorno, el HIPO y hoy la Universidad de los Lagos, se realizará en el Aula Magna de la ULA, en el Campo Chuyaca de Osorno, entre este miércoles 9 y el viernes 11 de octubre. Esperamos que nos acompañe la comunidad osornina, especialmente para el encuentro de exalumnos, para celebrar los 40 años, que ojalá todos los profesores que están ejerciendo hoy día en Osorno, en la región, en Chile, vengan a juntarse con sus compañeros, con sus ex profesores y celebrar esta fecha tan significativa. Los interesados pueden contactarse con los profesores de Educación Física y coordinadores del evento, Mario Negrón o Luis Aguilera, a los teléfonos 064-233-3240 o a los celulares 99208526 o al 82590247, para sumarse así al encuentro de exalumnos de la Educación Física de Osorno, tras 40 años de historia. ¡Gracias!